La Negra Noche La Negra Noche La Negra Noche Como enamora al alma mía Pidiendo amante me deje amar Como en las noches nace el rocío Y en los sardines nace la flor Así en mi alma Mi Dios, mi vida Nació tu amor Hoy que ya aprecio lo que es la gracia Como es tu amor Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol No hay tinieblas 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 Nace la flor Así en mi alma Mi Dios, mi vida Nació tu amor Hoy que ya aprecio lo que es la gracia Hoy que he probado como es tu amor Siento la dicha Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol La negra noche Dejó Mi vida ¡Gracias! 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 Pensando en Cristo a cada momento No hay más tristezas ni sin sabores Viviendo en gracia no hay sufrimiento Viviendo en gracia no hay sufrimiento Y están contentos los corazones Viviendo en gracia no hay sufrimiento Y están contentos los corazones ¡Ay! ¡Quién pudiera pintar el mundo! Pintar el mundo de mil colores ¡Ay! ¡Quién pudiera llevarle a Cristo Uno por uno todos los hombres! ¡Ay! 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 Cuando por desgracia andaba perdido Siguiendo un sendero del todo torcido Ay, hermanos, qué alegría Me sale del alma gritar con calor Que viva el cursino donde he conocido Que somos iglesia por gracia de Dios Nuestro Cristo por la Eucaristía nos dará vigor Para ser fiadosos contra lo que ansiamos yo Qué alegría me sale del alma gritar con calor Que viva el cursino que ha dado su fruto Y que nos bendiga Dios nuestro Señor Y que nos bendiga Dios nuestro Señor Por la hora en que vine al cursino Amigos queridos, yo quiero brindar Porque el alma repleta de gozo De paz y consuelo yo quiero cantar Cuál paloma herida me hallaba Caída la sala con fiebre borrada Y al tomarme mi Dios en sus manos Muy raudo mi cuerpo empecé a remontar Yo no sé lo que marca mi vida Pero a Cristo la quiero entregar No bien sé que su amor la recibe Y en sus manos la vengo a dejar Música Con el alma henchida de amores, yo espero las cumbres poder alcanzar Yo encontré lo que tanto anhelaba, ya tiene mi vida su gran idea Desde ahora yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da En tu pecho mi Cristo querido, al ver que divino ya voy a encontrar Yo no sé lo que valga mi vida, pero a Cristo la vengo a entregar Yo bien sé que su amor la recibe, y en sus manos la vengo a dejar Yo bien sé que su amor la recibe, y en sus manos la vengo a dejar Yo bien sé que su amor la recibe, y en sus manos la vengo a dejar Al salir de los cursillos y a la vida regresar Late el corazón contento, porque tiene a Cristo dentro Late el corazón contento, porque tiene a Cristo dentro Aquellos días felices no se pueden olvidar Aquellos días felices no se pueden olvidar Son muy hondas las raíces, no hay quien las pueda arrancar Son muy hondas las raíces, no hay quien las pueda arrancar Si eres doctor abogado, si famoso oculista Cursillos te llamarán cursillistas Y si te aprendes un rollo, y al decirlo con acento Nunca te olvides hermano, que eres humilde instrumento Segunda En el cursillo me dieron un saco lleno de gracia En el cursillo me dieron un saco lleno de gracia Yo no me quedo con ella, la doy a todo el que pasa Yo no me quedo con ella, la doy a todo el que pasa Cuando vacío mis sacos, el tiempo no pierdo yo Me voy corriendo a la iglesia, en busca de comunión Me voy corriendo a la iglesia, en busca de comunión Sigo irradiando la gracia, por medio de Jesucristo El que me dijo una tarde, hermano, cuento contigo El que me dijo una tarde, hermano, cuento contigo Ah, 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 ah Cristo Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Pienso Pienso Que es tan poco lo que hago, a veces me di Quiero Que esta valencia quede en mí Quiero Quiero darle a mis hermanos Los que nunca se acuerdan de ti Oh Señor Aprendí en el cursillo Lo que padeciste por mí Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Música 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 Oh Señor Música 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 Dulcita, alegra tu corazón Porque viviendo la gracia en la dulce de Dios Como barquilla sin rumbo en un mar de tempestad Pagaba por este mundo sumido en la oscuridad Hasta que la voz de Cristo como a Saulo me llamó Calmó el mar de mi tormento y mi alma de paz de amor Dulcita, alegra tu corazón Porque viviendo la gracia está muy cerca de Dios Dulcita, alegra tu corazón Porque la gracia está muy cerca de Dios Dulcita, alegra tu corazón La gracia divina sea por siempre y porque se puede El don que más apreciamos por el que se vive y muere Marchemos siempre adelante con garbo y pisando fuerte Vivamos siempre como en un rey aparente Dulcita, alegra tu corazón Porque viviendo la gracia está muy cerca de Dios Dulcita, alegra tu corazón Dulcita, alegra tu corazón Porque viviendo la gracia está muy cerca de Dios Dulcita, alegra tu corazón Dulcita, alegra tu corazón Dulcita, alegra tu corazón tinieblas cuando el Señor lo ordenó y este mundo en que vivimos el anheloso construyó luego los dios sopló de vida en el paraíso del Edén y traicionamos sus mandatos porque día y noche noche y día vuelve a suceder Dios nos da las nubes del cielo y nos volvemos a perder y transcurrieron muchos años y dios nos vuelve a perdonar y dios nos vuelve a perdonar aquel aquel niñito que ha nacido su vida un día perderá crucificado por nosotros morirá día y noche noche y día vuelve a suceder y nos vuelve a suceder dios nos da nuestra vez del cielo y nos volvemos y nos volvemos a perder cuídate hermano cursillista que a ti la llave se te dio y si llegarás a perderla que excusa le darás a Dios Cristo es la llave de los cielos en el cursillo yo yo aprendí por eso yo siempre lo quiero junto a mí y hay noche noche y día vuelve a suceder Dios nos da las cabez del cielo y las volvemos a perder de los de los de los de los La negra noche dejó mi vida Se fue la niebla, surgió la luz Ya no hay tinieblas, lleno mi alma El sol eterno Cristo Jesús Como me alienta con su palabra Como ilumina con su vida Como enamora al alma mía Pidiendo amante me deje amar Como en las noches nace el rocino Y en los jardines nace la flor Así en mi alma, mi Dios, mi vida Nació tu amor Hoy que ya aprecio lo que es la gracia Como es tu amor Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol No hay tinieblas Como en las noches nace el rocío Nace la flor Así en mi alma, mi Dios, mi vida Nació tu amor Hoy que ya aprecio lo que es la gracia Hoy que he probado como es tu amor Siento la dicha Dentro de mi alma No hay tinieblas Ya no hay tinieblas Ya salió el sol La negra noche Dejó Mi vida No hay tinieblas No hay tinieblas Ya salió el sol Ya salió el sol ¡Gracias! El que practica cursillos se saca la lotería Ganará muchos millones Ganará muchos millones Ganará muchos millones En unos poquitos días Toda la vida podremos vivir en gracia y en paz Toda la vida podremos vivir en gracia y en paz Porque hicimos grande foda Porque hicimos grande foda Porque hicimos grande foda Cortando mucha maldad ¡Gracias! Para vivir de colores hay que tener mucha humbría Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Olvidemos el pasado Y enfrentamos nueva vida Fragua de santos y santas Cursillos de cristiandad Fragua de santos y santas Cursillos de cristiandad Donde Cristo haya valientes Donde Cristo haya valientes Donde Cristo haya valientes Que se entreguen de verdad Este cursillos de cristiandad Este cursillo nos brinda Mil medios de santidad Este cursillo nos brinda Mil medios de santidad O un domo con unеры Con entrega y claridad Ilusión Todos pondremos Ilusión Todos pondremos Ilusión Todos pondremos Con entrega y claridad Un Bunda Cantan alegres los ursillistas Su dulce canto al nacer el día Y si es que siempre van de colores Y si es que siempre van de colores Esta es la causa de su alegría Y si es que siempre van de colores Esta es la causa de su alegría Con buenas obras de apostolados Llevan las almas a Jesucristo Son siempre fieles a sus promesas Son siempre fieles a sus promesas Y a las palancas de sacrificio Son siempre fieles a sus promesas Y a las palancas de sacrificio Hay quien pudiera pintar el mundo Pintar el mundo de mil colores Hay quien pudiera llevarle a Cristo Uno por uno todos los hombres Hay quien pudiera llevarle a Cristo Uno por uno todos los hombres Pensando en Cristo a cada momento No hay más tristezas Ni sin sabores Viviendo en gracia no hay sufrimiento Viviendo en gracia no hay sufrimiento Y están contentos los corazones Viviendo en gracia no hay sufrimiento Y están contentos los corazones Y están contentos los corazones Hay quien pudiera pintar el mundo Pintar el mundo de mil colores Hay quien pudiera llevarle a Cristo uno por uno, todos los hombres, hay quien pudiera llevarle a Cristo, uno por uno, todos los hombres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.